Tremendo día de sol, hoy nos vamos para el centro a encontrar con Paula que nos va a mostrar el barrio de Gracia, Vila de Gracia uno de los barrios para mí más catalanes que hay acá en Barcelona Paula nos va a sacar de la duda, soy Carciri y espero que disfrutes este vídeo tanto como yo porque vamos a uno de los barrios más lindos de esta ciudad Estamos pasando por la zona cotorrera, ya se enabonadas el canal, ya te conté Si no viste videos anteriores, mirar, son argentinas Todavía nos rompen un poco la tranquilidad de acá y a su vez, quedan un poco de onda al lugar Es un clima así como sentir que estás en una isla tropical ¡Nos vamos! Se va a puntual, eh Estamos en Plaza Cataluña y ahora vamos a combinar con la L3 del metro ¡Suscrío! Es un clima así como un rando ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Una vez que me viajamos con la derecha, voy a volar la ch proporción ¡Por favor de Mar o María! ¡Dios míos! ¡Rápido! ¡Hola! Me está esperando, Paola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Él es Paula y nos va a mostrar el barrio de Grazo. Bueno, estas son como todas las zonas de locales. Que a mí me encanta. Esta es la calle Asturias. Que es una... Sí, es la que... Uno siempre, cuando llega Fontana... Sale por esta. Para ir para el barrio, claro. Esto es gracia. Esto es gracia. Propiamente gracia. Sí, acá hay un montón de tiendas varias. Minerías. También para comer y, no sé yo, bares. Lo que pasa es que ahora hay cosas que están cerradas. No solo por el horario, sino que hay algunas que cerraron. Tuvieron que cerrar definitivamente por el tema COVID. A mí me llama mucho la atención. ¿Es algo típico acá que las verdulerías siempre son...? No, no. Esta, concretamente, creo que del barrio es de las pocas. Las que tienen así todo envasado con plástico y todo. Acá, justamente, Gracia es un barrio en el que la mayor parte de la gente que vive acá es bastante pro bio, no plástico. No plástico. Reciclaje, no, residuo cero, todas estas cosas. Este barrio es muy así. Pero son todos autoservicios, no es como Buenos Aires que vas a ir a pisar a la arbolera, ¿no? No. Todo autoservicio. Sí. No existe más el dame medio kilo de banana. No. O el plato no llega. No, no. Estoy pensando si por ahí en el bus quedan. Sí, claro, los mercados. En los mercados. Sí. En los mercaditos, sí, es verdad. A mí no, yo prefiero, la verdad que siempre preferí autoservicios. Agarrar mi propia... No, pero mi pareja Joan no, ¿eh? El buen mercado. Joan es catalán. Sí. Estás casada con catalán hace cuánto. Que estoy con él hace siete años. Uf. Que vivo acá hace dieciséis. Sí. Ya está. Ya sos de acá. Y sí, un poco. Sí, bastante, más bien. Vale. Ahora me vas a preguntar, ¿es difícil hablar catalán? Vos hablás catalán. No. Sí, yo hablo catalán. ¿No es difícil? A mí me gustan los idiomas. A mí no me resultó difícil. Sí. A ver, es más fácil, obviamente, entenderlo que hablarlo. Pero yo creo que la mayor parte de la gente porque no se larga. Perdón, esta es la Plaza Diamante. Sí, veníme a poner al otro lado. Esa es la Plaza Diamante. Sí. Plaza Diamante. Que, bueno, como todas las plazas de gracias, bastante chiquita. Pero tiene, así, un par de bares. Y lo que tiene aquí de curioso es el refugio, la entrada de un refugio antiaéreo. De la guerra civil. Es eso. Sí me pregunté, ¿qué era? Sí. Bueno, me contabas, Pau, que están estos refugios antiaéreos de la guerra civil. La guerra civil española. Sí. Entre 1936 y 1939, la guerra civil española. ¿Te decías que hay cuántos? Como 1.400 en toda Barcelona. ¿Se ha apapado? Sí. ¿Pepartidos? ¿Pero qué onda? ¿Se pueden visitar? Se pueden visitar, no sé ahora por tema COVID. Bueno. Pero sí, hacen visitas guiadas. Fines de semana, después hacen visitas para los coles. ¿Sabes si alguno se lo bombardearon? Creo que la gente que estuvo adentro... Ay, mira, de hecho, acá en la pared de este hay testimonios de primera persona, de gente que estuvo acá. Pero, bueno, están escritos en catalán. En catalán. Pero creo que los que estuvieron adentro tuvieron que aguantar lo que era estar metidos en la guerra. Allá adentro, pero que terminaron bien. O sea... Bueno, que funcionaron, digamos. Que funcionaron, digamos. Sí, sí. ¿Alguno lo puedes leer? ¿Se vas a leer? Dice... Este dice... Porque aquí en Gracia, como había las comisiones de fiestas... Gracia es un barrio muy, muy organizativo. Muy, muy asociativo. Esto lo sigue teniendo a día de hoy. Entonces dice... Como en Gracia había las comisiones de fiestas, que todavía existen... Se encargaron de organizar las construcciones. La construcción habla de los refugios de acá de Gracia. Sí. La Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, ponía un arquitecto y daba los parámetros y requisitos. Pero toda la obra la hacían los vecinos. Colaboraba todo el mundo. Eso es muy de acá del barrio. Sí. ¿Es Gracia o es Catalana? Es una cosa catalana. El tema del asociacionismo es una cosa catalana. Tienen la cosa de que casi todos los chicos chiquitos han pasado o por un esplay o por los escoltas, que son los scouts. Sí. Entonces hay una cosa... O casales o cosas así, una cosa asociativa muy marcada. ¿Qué es el esplay? Los esplay son como... Sí, son asociaciones de ocio. Sí. Que pueden ser solo de fin de semana, o sea, los chicos van sábado, sábado y domingo, así. O toda la semana después del cole. Y después están todas las, lo que se dice en catalán, las collas, que son los grupos, digamos, de castellers, que son los que hacen los castells, los castillos, así, de personas, una encima a la otra. Que me encanta. Sí. Se están practicando durante el año. Ahora se cortó todo por la pandemia, pero si no se veía, están practicando. Todo el mundo desesperado acá por poder hacer su... porque esto da mucha pertenencia. O sea, cada uno pertenece a algún grupo de estos. Que si castells, que si música de algún tipo, que si coros, como yo, por ejemplo, que ahora hemos podido volver a ensayar. Son todas cosas, prácticamente son todas cosas que implican el trabajo en grupo, la cosa continuada, o sea, yo qué sé, la comisión es de la fiesta mayor de gracia. Trabajan todo el año para armar esa fiesta. Claro. Terminan una fiesta, creo que descansan un mes o algo así, después se ponen a trabajar para el año siguiente. No te olvides de suscribirte al canal, dale click a la campanita, de darle like al video si te gustó y de comentar. Además podés compartir en tus redes para que los videos lleguen a más gente. Ahora sí, seguimos con el video. El tema de la normalización lingüística es porque el catalán estuvo prohibido en una época. La época de Franco. La época de Franco. Con lo cual se fue transmitiendo. Fue una presión sobre el grupo, sobre el pueblo catalán. Sí, bueno, sería muy largo ponernos ahora con ese tema, pero sigue existiendo esta presión. Pero bueno, estuvo prohibido, se fue transmitiendo realmente y claro, fue cambiando y sobre todo se fue castellanizando mucho, mezclando con palabras de otras lenguas y eso. Entonces hubo un momento en el cual hicieron todo un esfuerzo de volver a, digamos, a tratar de transmitir el catalán en sus raíces. Y eso es todo, bueno, la normalización. Y el consorcio tiene, los primeros niveles son gratis. O sea, los primeros niveles, los primeros niveles del nivel A son gratis. Yo pagué, ¿puede ser? Eso, el 14,50 te decía por el, bueno, el A1 me lo pusieron como, ya está. Ah, bueno. Es como muy básico. El A2, sí. Puede ser, entonces, puede ser que sea solo el A1 que es gratis. El A1 creo que es gratis, el A2, puede que haya cambiado esto. Sí. El A2, 14,50 y ya después iba subiendo. Va subiendo. Igual es muy económico. Es muy económico. Y están muy buenas las clases. Sí. Yo lo hice todo ahí hasta que obtuve el nivel C, que es el que te piden. Quiero, esto lo quiero mostrar. Este es el cine. O sea, ¿no? ¿Vos qué? Sí. Yo viviendo en cualquier otra parte de Barcelona venía el cine acá. Sí, sí. Ah, bueno, ahora para la pandemia me veo complicado, pero la diferencia de Argentina es los miércoles acá los lunes. El lunes es el día más barato. Sí. Sí. Este cine lo que tiene es que es uno de los pocos que pasan las pelis en versión original subtituladas. Y no dobladas. Exacto. Aparte del tipo de pelis, perdón. No, además. Pero está bueno aclarar porque cuando, en cualquier lugar vas al cine, es el idioma del lugar. Acá tenés que fijarte. Es decir, B, O, que es versión original y B, hay otra, no me acuerdo ahora, que es versión original con subtítulos o la doblada. Claro, B, O, S, que es la versión original con subtítulos. Ahí está. B, O, S. Acá en general y creo que en casi toda Europa, las pelis las ven dobladas. La mayoría de la gente acá, adultos todos, te dicen que no saben mirar una peli y leer al mismo tiempo. Cosa que yo no me puedo preguntar. A mí no me preguntes, no. No me puedo preguntar. Yo, por suerte, siempre estuve con gente de acá que sí que ve las pelis subtituladas en idioma original. Sí. Así que, bueno. Pero bueno, este cine Verdi tiene como toda la magia de los cines chiquititos. ¿Del otro lado está? El Verdi Park. Son cuatro salas más del mismo cine. Ah, del mismo cine. Sí. Yo he entrado del otro lado y tenía algo que pongo para tomar algo, ¿no? Por eso. Bueno, no. Tienen una máquina de pochoclo que acá le dicen palomitas. Palomitas de maíz. Sí. Y son saladas. Sí, no me gustan. Yo nunca comí pochoclo. Las conseguís dulces, pero acá las y vos no específicas. Porque las toman con la cerveza. Claro. Las saladas para la cerveza. Y acá toman mucho más cerveza. Sí. Porque acá no hay palitos salados, no existen. No, no existen los palitos salados. Yo extraño mucho los palitos salados. Si venís de Argentina tenés que traer los Pep, ¿no? Sí. Los que preferimos todos los argentinos. Y no hay, valija llena de Pep. No. 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 Bueno, esta es la Plaza de la Revolución Sí, placa ahí dice Plaza de la Revolución de Septiembre de 1868 Ahora, mis conocimientos de historia de acá No llegan a saber en este momento ¿Qué pasó? Es la plaza más bolcha igual Sí, en cuanto a la plaza en sí Sí, sí, sí Ya viste acá movidas así culturales y barriales El otro día había una reunión de cupas Ah, cuando nos contamos con vos Una reunión de cupas Sí, sí Que es otro tema que voy a cubrir en algún video Porque no tiene nada que ver con los cupas en Argentina Tiene todo un movimiento social muy interesante Te voy a preguntar, ¿cómo es tener chicos acá? Acá... ¿Cuántos tiene tu niño? Cuatro y medio Bien Cuatro y medio Lo que puedo decir es que es como todo bastante organizado, digamos Ya está escolarizado, digamos Sí, está escolarizado Bueno, hizo guardería desde el primer año Desde el primer año Y ahora ya está en... Está en lo que acá se llama P4 Que sería sala de cuatro Acá la P es de parvulario Parvulario es la palabra como para jardín de infantes Ellos no dicen... En catalán sí En catalán se dice jardín de infantes Que sería algo como jardín de infantes Pero se refiere más a la guardería Entonces, la educación obligatoria empieza a los tres años En P3 O sea, sala de tres años Obligatoria Muy chiquitito Bueno, obligatoria... A ver, vos podés decidir que empiecen en primaria Podés decidir... Ah, pues Sí Lo que pasa es que según en qué barrio vivas Y Gracia, por ejemplo, es uno de los más complicados en este momento Si no entras al cole en P3 Después por ahí no conseguís... Vacante Vacante Entonces, esto es complicado En Gracia está complicado Pero la guardería, o sea, el jardín de infantes ¿Está todo dentro del mismo cole? No, la guardería no No, pero la sala de cuatro sí P3 y P4 ya sí Ya sí A partir de ahí sí O sea, que va a primaria Sigue en primaria Sigue en primaria Claro Vos lo anotás cuando empieza la escolarización obligatoria Lo anotás en la sala de tres Y ahí es donde ya va a ser la primaria En general, hasta el final de la primaria Y después cuando llega la secundaria Que acá le dicen instituto Hay que volver a hacer la inscripción Sí, el insti El insti Hay que volver a hacer la inscripción Pero también está dentro del mismo cole? No No, tienen en general Hay menos secundarias que primarias Y tienen... Porque suelen tener lo que acá llaman líneas Líneas es cuántos grupos tiene cada año O sea, acá en Gracia son... En general son coles más bien chicos De lo que llaman ellos una línea O sea, un grupo por cada año Los institutos ya suelen tener tres o cuatro Se juntan varias escuelas ahí Es el momento de la inscripción de P3 Es el momento más estresante Digamos, de los primeros años de la vida del niño Es un momento así Bastante estresante para todo el mundo ¿La escuela es privada o es pública? La escuela es pública La mayoría Pero después hay concertadas Que son una mezcla entre privada y pública Es decir, son escuelas que ya... Ojo, público acá no quiere decir gratis Como en Argentina, eh En absoluto Bueno, claro, te iba a preguntar eso No, no La sanidad pública sí Pero la educación pública no Hay ciertas cosas que hay que pagarlas sí o sí Lo que pasa es que la pública es mucho más barata Mucho más económica Que concertada Y muchísimo más barata que una privada ¿Más o menos? ¿Tenés teniendo un número? ¿O para alguna idea? No me acuerdo Pero yo creo que la pública está alrededor de unos 200 200 y algo al mes 200 euros al mes Sí O por ahí un poco menos Claro, depende de cómo se organicen Sobre todo Si va al comedor O sea, si se quedan acá Ah, acá toda la escuela es toda De 8 y media a 9 de la mañana A 4 y media a 5 de la tarde Que me decías que se organizaron muy bien En la época de la pandemia Porque acá Apenas terminó el confinamiento Muy rápidamente se volvió a las clases Sí De hecho hay quien considera que fue un error Cerrar las escuelas Porque después vieron que en realidad No ha habido casi contagios internos En los grupos Yo lo que digo es que creo que Se pudo hacer eso Porque hay un sistema de salud primaria Que está en red Y que funciona Es decir, para el tema de organizarse Este tipo de cosas Porque la red ya está armada Digamos Entonces a cada escuela le asignaron Un centro de atención primaria Que es un CAP Que son los que El CAP es el centro de atención primaria Que está en cada barrio Vos cuando te mudas Te anotas Y vas al centro de atención primaria Donde tenés un médico de cabecera Que ahí te deriva Exacto Entonces hay una persona de ese CAP Con alguien de la escuela Exacto Que está en conexión Al primer caso que aparece Enseguida se inician los protocolos Que estuvieron bastante tiempo Armándolos Y al principio las escuelas Se volvieron locas Viendo a ver cómo iban a empezar el curso Pero la realidad es que Desde que empezamos Acá las clases empiezan en septiembre Y la verdad que funcionó muy bien Me voy a ir un poco al futuro Pero a ver ¿Ustedes tienen idea Cuánto dinero tienen que ahorrar Para que Uri vaya a la universidad? Mucho, no Porque yo he escuchado algo así Como de 40 mil euros Sí, podría ser Mínimo Y nosotros vamos ahorrando Cada mes Vamos poniendo De cuatro años ya vas pensando En cuando vas a la universidad Desde que nació ¿No hay universidades públicas? Sí, hay públicas Pero no son gratis No gratuitas Claro, público Acá hay un montón de cosas Pero nosotros en la Argentina Tenemos como pegado Público gratis No, y educación gratuita Universitaria no hay No, acá pagás como mínimo Mínimo Pagás matrícula Pagás por cada materia que te anotás Y pagás por en los exámenes O sea que si no te va bien Seguís pagando Y además hay una tendencia Hacia la masterización O sea, las carreras de grado Cada vez más cortas Que la carrera de grado Es lo más barato, digamos Y después ya Masters, cosas tal Que eso ya Y que además acá ahora Exigen como ya Tienen que tener dos carreras Master y todo Como cada vez más exigente Un mercado que igual No sé si responde a eso No, no, no A ver Con esto hay cosas Que uno puede creerse todo eso Y decir Yo necesito todo eso O no O podés decir Yo hago esto Me gusta esto Y voy por mí Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueblo-Ciudad. Pueblo-Ciudad. Esta me encanta. Para mí era más linda. Yo siempre vengo, porque vivía acá cerquita, entonces siempre vengo a... Es la Plaza Central de Gracia y además tiene ahí el edificio del Ayuntamiento, que es donde se hacen todos los trámites del barrio, aparte de también registro civil, casamientos... Todo acá. Está todo ahí en el... Contame cómo es esto que me decías de... Cómo es laburar acá. Cómo es el trabajo acá. Vos sos psicoanalista. Yo soy psicoanalista. Que no tiene nada que ver con el psicoanálisis en Argentina. Yo siempre digo que en Argentina es como sacar la tarjeta cool de pertenencia de... Voy al psicólogo... Es cool. Es cool ir al psicólogo. Acá no. No. Acá, básicamente, si alguien va a algo psico... Lo que sea, primero de todo no se lo cuenta nadie. Por ahí sí le va bien. Después, cuando vea a alguien que lo necesita, recomienda. Pero en principio, en primer lugar, porque acá sigue habiendo y un poco, tengo que decir, promovido por los psicólogos de acá, un poco la idea de que si uno va a lo que sea, es porque está mal de la cabeza, está loco, está anormal o algo por el estilo. Bueno, eso porque acá no se implantó el psicoanálisis como en Argentina. Podríamos pensar que por ahí en Argentina es un poco exagerado. Pero yo, o sea, digamos, soy psicoanalista, es a lo que me dedico, es en lo que creo, lo que creo que realmente funciona, así que no voy a decir. Pero acá, en España en general, por ejemplo, cuando se habla de psicología, se habla de psicología cognitiva, cognitivo-conductual. Eso de que en Argentina uno es psicólogo, psicoanalista, parece que se mezclan. Acá no tiene nada que ver. Nada que ver. En absoluto. Uno estudia acá la carrera de psicología, uno estudia la carrera de psicología y es psicólogo cognitivo. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Suspeñemos a la tienda, nos vamos a comer ahí un ramen, acabo de preparar un ramen muy bueno. Así que si quieren venir, esto está en el barrio de Gracia. Gracias, Pau, por toda la info, por pasearnos. Nos vamos a seguir paseando por un rato. Porque todavía queda un poquito de sol. Pero, ¿algo más que ya se ha llevado por decir? No. ¿Recomendas? Gracia. Ah, sí, totalmente. No, Gracia está buenísima. Está buenísima. Tiene también para vivir, también está muy bueno. Y hay de todo, hay todo acá. O sea que... No te preguntes eso, ¿te decías el metro cuadrado cuánto vale? Ah, habíamos jubilado hace un rato. Habíamos visto como 4.000 euros. 4.000 euros al metro cuadrado. Está salado. Sí, no, está. Bueno, Pau, muchas gracias. Vamos a seguir paseando. A bajar el ramen que estuvimos comiendo. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video. De comentar, dejar tus preguntas. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar del otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!